Hermano Padre, la muerte del profesor enseña nada, espejo abisal donde concluye la parte por el todo, y el todo se revela parte a parte. El magisterio comienza por el cuerpo, allí donde la voluntad y el sueño irrumpen, la memoria encuentra habitación. Nos abre paso al alfabeto que soy con mis hermanos, en tu deseo, en tu mujer, en el desorden de palabras que van de atrás para adelante. Se ponen las manecillas del reloj de vuelta y media. ¿A quién dictan sin leer lo que tus labios callan? Postrado en la inconsciencia envías mensajes. El respirador automático trabaja la agonía, te da el aliento necesario de la ausencia, que empuja el dolor hasta llenarte los pulmones. ¿Qué sabe una máquina de enigmas? No puede seguir ni comprender el ritmo del pie que marcha del parto a la partida. Recuerdos quizás de aquel primer oficio. Los pies, los dos, saludan al hijo desde el coma. Punto y raya. El telegrama de tu dedo, profesor, me da en el ojo del nervio al corazón. Y punto y como. Descifro la lección en clave morse. Dignidad, amor a manos llenas, el bosque y el papel donde me escribes. Punto y raya. Salto contigo en las espigas verdes del monitor atolondrado que no apreende el humor de tus pinos y montañas. Tu sangre, punto y coma. En ese pie y el otro vas cantando las vocales, las tablas, tu saber, tu tiempo, hermano padre.